Hoy nuestro Rotará Jardines de Cuernavaca y encabezado también por nuestros clubes Rotario Jardines de Cuernavaca y Puebla Agente de Acción, estamos participando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Mercadito Verde en recolectar nuestro aceite vegetal quemado. Precisamente que al hacer esta recolección evitamos contaminar 15 mil litros de agua por cada litro de aceite. Los invitamos a que junten su aceite vegetal quemado sin colar para que de alguna manera nuestros acopios que tenemos en todo el estado de Morelos, como en estos tambos que tenemos aquí en el Mercadito Verde de manera permanente, podamos llegar con nuestro aceite y depositarlo en los tambos precisamente que nos permiten recolectar este aceite vegetal que se transforma en harina de carne, en la mezcla con cárnicos y otros productos de origen animal para hacer harina de carne, sebo que se utiliza para productos cosméticos, pero además y algo muy importante para la elaboración de croquetas de perros. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo una economía circular donde todas las empresas que se dedican a esta elaboración de sus productos de origen animal podamos alimentar también a nuestras mascotas. Los invitamos a que por cada litro de aceite que nos depositen, nos ayuden a salvar en Morelos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con la Coesbio y el Parque Chapultepec en los Mercados Verdes, 15 mil litros de agua por cada litro de aceite que nos regalen en esta campaña medioambiental.